Vamos a tratar en esta sesión de trasladar un mensaje. No digo que los de la mañana hayan sido pesimistas, pero sí, quizá ha habido algunas señales de alerta. Y yo creo que después de que escuchemos hoy a los ponentes que nos acompañan en la mesa redonda, pues nos quedemos con alguna perspectiva más optimista o positiva hacia lo que nos va a deparar la transición energética. Y porque además vamos a tratar de responder y creo que me van a ayudar, como digo, los representantes de las empresas que están hoy aquí. Vamos a tratar de dar respuesta a dos de las preguntas que en los debates de esta mañana han quedado en el ambiente. Se han contestado parcialmente, pero bueno, creo que le vamos a poder aportar una visión que quizá no se ha dado, se ha hecho alguna referencia, pero en la que no se ha entrado en concreto esta mañana. Y me permiten, voy a hacer una pequeña introducción antes de presentar a los que me acompañan en la mesa, de por qué estamos aquí y por qué las empresas que hoy están con nosotros van a hablar de los aspectos industriales de la transición energética. Javier Arreola esta mañana hablaba de... Ya estamos todos. Javier Arreola esta mañana de Iberdrola hacía alusión a... ¿Te van a poner el micrófono? Hacía alusión o reflejaba una pregunta que decía que había leído recientemente, que era esto de que Europa va a tener que definir qué quiere ser de mayor en esto de la transición energética, en ese equilibrio entre unas fuentes de energía y las otras, las renovables, la electrificación, el hidrógeno, el gas natural, la nuclear, se ha hablado de todas las fuentes del mix energético. Y yo quería añadir que Europa efectivamente tiene que decidir qué es lo que quiere ser, pero que no es solamente una cuestión energética. Quizá uno de los errores que cometemos habitualmente al hablar del problema de la energía, hablamos del mix, hablamos de las energías, de cuál es más eficiente, de cuál es más rentable, de cuál es más sostenible. Y una transición energética que realmente cree ese beneficio económico y social del que se habla tanto, solamente va a ser posible si somos capaces de que todas las inversiones que van a ser necesarias para la transición energética, o una buena parte de ellas, vienen realizadas o vienen, digamos, proporcionadas desde la tecnología y la industria europea y por la parte que nos toca, en este caso, vasca. Es decir, la transición energética es necesaria desde el punto de vista de sostenibilidad, pero estaremos desaprovechando una gran oportunidad económica y social si no somos capaces de establecer el marco, los mecanismos o de tener la visión de que esa transición energética venga en gran medida basada y apoyada en la industria y en la tecnología, insisto, europea y vasca. Y con eso, también enlazo con otra de las preguntas que ha quedado esta mañana, el liderazgo de Europa o el liderazgo de España o el liderazgo del País Vasco en algunas de las tecnologías de las que se está hablando. Es verdad que en esas de largo recorrido y de futuro quizá no estamos en las mejores posiciones o liderando esos desarrollos, cuando se ha hablado de hidrógeno, baterías, almacenamiento, etcétera, pero en la sesión de hoy los ponentes que nos acompañan nos van a recordar que Europa y afortunadamente Euskadi tiene una posición importante en ese marco europeo sí es líder en algunas tecnologías que tienen mucho que ver y van a tener mucho que ver en transición energética. Hablo claramente del sector eólico, hablo claramente de los equipamientos y de las redes digitales, las redes eléctricas digitales, incluso las redes basadas en corriente continua, los grandes fabricantes del equipamiento de HVDC, corriente continua de alto voltaje, son empresas europeas. Lo que tenemos que hacer es mantener, reforzar, consolidar esos liderazgos en sectores en los que ya somos líderes y obviamente estar atentos a los nuevos desarrollos, a las nuevas oportunidades y no dejar que solamente sea tecnología foránea la que nos entra. Se suele hablar muy habitualmente en los foros energéticos de que en Europa no nos ocurra de nuevo lo que ocurrió hace una década aproximadamente con el tema fotovoltaico. Europa fue la gran tractora de las instalaciones fotovoltaicas, las primeras grandes fabricantes de paneles fotovoltaicos fueron europeos y hoy en día, pues como todos sabemos, no tenemos en Europa fabricantes de referencia, todo viene de Asia. No es hoy el día para hacer un análisis exhaustivo de este tipo de casos, pero nuestra visión desde colectivos o desde asociaciones como es el Cluster de Energía es que tenemos que sacar esas conclusiones y aprovechar esas oportunidades. Bueno, pues por eso hoy las cuatro empresas que nos acompañan a esta mesa redonda son cuatro empresas vascas que llevan muchos años trabajando en el sector energético y en otros sectores. Esa es otra cuestión que luego también comentaremos en el debate. Voy a permitir, ya lo hemos hablado antes, decir que una de ellas yo creo que muy conocida y es uno de los buques insignia de la industria energética del País Vasco y otras tres empresas menos conocidas pero que podríamos denominar de esas que llamamos campeones de nicho. Esas empresas que están muy especializadas, muy enfocadas en aplicaciones y en productos del ámbito energético que están compitiendo en todo el mundo y que son la clave para que hoy estén creando esa riqueza, esa economía y ese desarrollo social pero que además son las que ya se están posicionando y ya están trabajando en algunas de esas opciones que se han hablado esta mañana para poder seguir siendo fuente de empleo, fuente de riqueza y fuente de desarrollo del país. Por eso hemos pensado que era oportuno que hoy nos contaran dónde están, que nos hagan una presentación de en qué están trabajando, que les conozcáis y que sepáis que tenemos. Ellas son representativas, de hecho hemos intentado que hubiera un mix en cuanto a tamaños, en cuanto a tecnologías, en cuanto a mercados, incluso en cuanto a territorios dentro del País Vasco pero como ellas hay otras muchas, hasta 190 dentro de nuestra asociación que con sus diferencias responden a un patrón yo diría muy similar a los que hoy nos van a acompañar. Así que empiezo, voy a hacer, vamos a hacer una primera ronda os voy a ir dando la palabra sucesivamente y os presento a cada uno, harán una pequeña introducción de su empresa y luego ya entraremos en el coloquio con preguntas que les formularemos y que también abriremos a que nos hagáis desde la audiencia. Y voy a empezar con Álex Velaustegui, que es el director de desarrollo corporativo de Ingetean, el grupo Ingetean habría que decir el grupo con distintas unidades de negocio y empresas y como digo yo creo una de las grandes empresas del sector energético que este año cumple además 50 años, no los 50 años ni en renovables ni en redes sino en otros muchos negocios también pero eso también es otro indicador de cómo ha sabido aprovechar las oportunidades en estos sectores. Así que Álex. Las caracas cojo, Ignacio, así es. Bueno, solemos decir, nos gusta decir que tenemos ya 82 años por aquello que tenemos ahí en dar con nosotros desde el año 96 pero efectivamente hoy este año se cumplen 50 años desde la fundación de Ingetean con el germen original de Team, que está ahí, si vais y echáis una vista en la ría, en Camino de la Ventosa número 46 ahí en ese edificio que tiene sobre impreso el Soñar, pues ahí nació la compañía. Bueno, nosotros Ingetean es una empresa tecnológica internacionalizada no se lo gusta decir porque no somos ni mucho menos una multinacional aunque hemos crecido mucho gracias a Dios en los últimos años somos 4.065 personas, es decir, del año pasado. Pero básicamente somos especialistas en la conversión de energía eléctrica basándonos en tres tecnologías core clave que son una rotativa que es la máquina eléctrica rotativa motores, generadores eléctricos y grandes grupos sumergibles, electrobomba. La otra disciplina de las otras dos serían la electrónica de potencia por un lado y luego la electrónica de control y protección. Añadimos una cuarta que tiene que ver con la servitización desde nuestra división de servicios. Somos una compañía de aquí pero internacionalizada como os digo, presentes en 23 países y con una intensa, intensa dedicación de esfuerzos en IMASD y en desarrollo de tecnología propia desde nuestra fundación, desde nuestros inicios. Por daros cuatro datos tenemos más de 500 personas dedicadas exclusivamente o específicamente a los desarrollos tecnológicos. Invertimos recurrentemente por encima del 5 o 5,5% de nuestra cifra de ventas en este esfuerzo de IMASD y tenemos ya en los últimos cinco años una cifra equivalente a superior a los 150 millones de euros en este sentido. Como decía, 82 años en el sector eléctrico desde que incorporamos en el año 96 a la familia de Indar. Pero bueno, como tecnólogos expertos en energía eléctrica, pensamos que se puede generar, transmitir, almacenar y consumir energía de una forma mucho más eficiente. Eso es lo que nos mueve y de alguna manera en eso estamos. Obviamente, toda esta nueva etapa nos ofrece unas oportunidades fantásticas pero también unos retos complejos que abordaremos, me imagino, a lo largo de la charla de hoy. Muy bien. Muchas gracias, Alex. Pues paso a Lander Guilalde, que es el CEO de INE Group. No me va a dejar llamarle gran empresa, aunque por los números ya lo es, pero bueno, una de esas empresas quizá no tan conocidas, digamos, en el mundo, digamos, en la sociedad, sí en el sector energético y que en los últimos años además ha tenido un importante desarrollo de mano de las tecnologías renovables, sobre todo del sector eólico, aunque también tiene muchos más años de historia que lo que son las energías renovables y que, bueno, Lander, nos cuentas cuál es vuestro momento hoy. Gracias, José Ignacio. ¿Te proyecto la presentación? No hace falta, no hace falta. Gracias, José Ignacio, por la introducción. Has comentado antes que vamos a dar una visión más optimista que la mañana. No lo sé, ya lo veremos después de la sesión. Bueno, pero bueno, somos hipozcoanos, estamos en Bilbao, somos modestos, ¿no? Somos de Beasain, empresa hipozcoana. INE significa hidráulica neumática electrónica, de ahí viene la palabra INE, aunque hidráulica es óleo hidráulica, movimientos de aceite, no hidráulica de agua, sino movimientos de aceite. Históricamente, pues somos una ingeniería que desarrollamos soluciones óleo hidráulicas, decimos hidráulicas, óleo hidráulicas, históricamente trabajamos para siderurgia, papel, máquina de herramienta, ferrocarril, estando en Beasain con CAF, pues también ferrocarril. Y son nuestros sectores nichos que siempre han sido. En el 94 entramos a través de una transferencia tecnológica en el eólico. En aquel momento, pues Bestas le enseñó a Gamesa cómo fabricar máquinas y nosotros estábamos ahí viendo cómo hacer soluciones hidráulicas o hidráulicas para sus máquinas. Y empezamos en el 94, pues que han pasado ya 25, 26 años, desde que entramos en el mundo eólico. Actualmente, nosotros tenemos, estamos internacionalizados, tenemos 700 personas, de las cuales 400 están fuera de aquí, de España, de Euskadi, ciento y pico en China, ciento y pico en India, otros 30 así en Estados Unidos y otros ciento y pico en Brasil. Nuestra internacionalización fue, entre comillas, fácil digo, porque seguimos a un cliente. En ese momento era Gamesa, empezó a fabricar máquinas fuera, bueno, estos les seguimos y empezamos a fabricar también nuestros componentes para ellos fuera. China 2005, Estados Unidos 2006, Brasil 2010 creo y India 2011. Y así hemos ido siendo un player importante en lo que es el sistema hidráulico de los aerogeneradores. Como ha dicho José Ignacio, somos un pequeño campeón oculto porque nosotros actualmente en el sistema de pitch hidráulico tendremos un 60 o un 70% del share global, como fabricantes, pues Vestas, Siemens Gamesa, Nordes Acciona, G y compañía. Entonces, hemos seguido al sector internacional, has comentado que luego vamos a hablar de los retos de Europa y nosotros lo estamos sufriendo porque estamos creciendo más fuera, no porque nosotros lo queramos, sino porque nuestros clientes crecen más fuera que dentro, fabrican más fuera de Europa que en Europa y bueno, pues hay ciertos retos ahí que creo que los podemos comentar. Muy bien, muchas gracias, Lander. Y seguimos con Fernando Mayoral, es el director técnico de Arflú. Arflú es una empresa también con muchos años de historia en la fabricación de válvulas para todo tipo de fluidos en distintos sectores, como ahora nos comentará, pero de forma, digamos, ligada al sector de energía, sobre todo en el oil and gas tradicionalmente. Hola, buenas tardes. Dar las gracias a los organizadores por permitirnos estar aquí. Nosotros, a diferencia de ellos, somos una empresa mucho más pequeña, somos una empresa localizada en Sopelana, con capital 100% vasco, perteneciente toda la empresa a una familia, la creó en 1988 Fernando Arana, que era el padre de nuestro actual dueño o propietario, que es Juan Arana, y nosotros llevamos en el mercado fabricando válvulas para vehiculación de fluidos prácticamente desde hace 35 años. Hemos estado realizando proyectos a lo largo de todo el mundo y esto nos ha permitido crearnos una experiencia y una capacidad de diseño y fabricación de válvulas para distintos sectores. Trabajamos tanto en el sector petroquímico como en el sector energético, en el sector del gas, en el sector del agua y en el sector naval también. Uno de los grandes éxitos que podemos decir que hemos tenido ha sido nuestra capacidad de adaptación a las necesidades de los clientes y del mercado. Nosotros hemos ido evolucionando nuestros productos un poco en función de las necesidades que íbamos encontrando con nuestros clientes directos. Esto nos ha obligado a crear una serie, o más que crear, a hacernos dueños de una serie de certificaciones internacionales como pueden ser la ISO 9001, la 14001, la 45000 y otra serie de certificaciones de productos orientados a estos sectores. Desde nuestros inicios empezamos fabricando válvulas para el sector naval de bronce, posteriormente empezamos a trabajar de una forma muy intensa en el sector del petróleo y uno de nuestros mercados más importantes es toda la zona de Oriente Medio donde están las principales petroleras mundiales. En estos países nos hemos ido certificando y homologando con los principales jugadores como puede ser Aranco, como puede ser KOC, distintas empresas a nivel internacional. Entre nuestros grandes logros yo diría que los más importantes son estas homologaciones que tenemos que nos dan un prestigio internacional. Tenemos tanto a nivel internacional como a nivel nacional. Estamos homologados en Repsol, en CLH, en CEPSA y luego a nivel de ingenierías. Hemos estado trabajando prácticamente con todas las del mundo. En España a través de técnicas reunidas, de ACCIONA, sobre todo a nivel petróleo, a nivel petroquímico y en estos últimos años hemos destinado un gran esfuerzo a nuevos productos como son válvulas para el sector de desalinización. En este sentido estamos homologados en las principales ingenierías españolas que son probablemente las ingenierías más potentes y más reconocidas a nivel internacional en este sector. Todo ello amparado o digamos que apoyado por un departamento de ingeniería muy especializado en el que desarrollamos todos nuestros diseños, nuevos diseños o adecuaciones de los diseños que tenemos para las distintas necesidades del mercado. Entonces nosotros tenemos válvulas, distintas válvulas, como pueden ser con puerta, globo, retención, bola, macho. Para todas estas, las que aparecen en televisión cuando vemos todas las tuberías, aparecen un montón de válvulas que son las que sirven para seccionar los pasos de fluidos, pues todas esas son las que nosotros fabricamos. Muy bien, gracias Fernando. Y cerramos esta primera ronda con John Lassa, que es el director general de Branca, una pequeña empresa también, Pymes Startup, estáis todavía en ese punto, especializada en temas de materiales compuestos, pero con una serie de aplicaciones y nuevos desarrollos muy interesantes en el ámbito energético. Así que John, cuando quieras. Es que ricasco, Zarrachas León. Pues sí, nosotros somos una empresa muy pequeña, fundada en 2015. Para que os hagáis una idea, somos 10 personas y el año pasado faturamos algo menos de 2 millones de euros. y esa pequeñez, digamos, también nos permite ser probablemente más innovadores y más ágiles en ciertos nichos donde vemos que podemos atacar desde nuestro expertise. ¿Y qué hacemos en Branca? Pues hacemos ingeniería y fabricación propia, orientada sobre todo a prototipos y series cortas, en dos líneas de negocio. La principal y con la que nacimos, que son soluciones industriales en composites, orientados a la robótica del manufacturing, el sector de la energía, con un ejemplo que ahora os mostraré, y el marino sobre todo. Y la otra línea de negocio que es tecnología autónoma marina. Bueno, nosotros diseñamos, montamos y operamos embarcaciones no tripuladas de hasta 10 metros de eslora. Y bueno, una de las... Yo creo que lo mejor para... Tenemos un carácter bastante multidisciplinar, le damos a bastantes palos y yo creo que lo mejor para ver algo tangible de lo que tenemos ahora mismo entre manos y un par de proyectos que estamos trabajando. Cada uno en su línea de negocio, pero los dos atacando el sector de la energía y en particular la transición energética. La primera es el desarrollo de... Hemos desarrollado, llevamos varios años ya trabajando conjuntamente con Tecnalia en el desarrollo de una tecnología de encapsulado de composite, encapsulado de células fotovoltaicas en composite, la cual ya hemos llevado a una fase de industrialización que nos permite hacer, digamos, módulos fotovoltaicos integrados en donde está el consumo, digamos, ¿no? Es una tecnología que permite la generación distribuida de fotovoltaica que nos permite... Estamos hablando de módulos de menos de un milímetro que lo que hacemos es poner composite por el lado frontal y el lado trasero que así parece que no es gran cosa pero estamos hablando de que podemos hacer módulos fotovoltaicos por debajo de 600 gramos metro cuadrado lo cual ahora mismo nos ha permitido optar... Bueno, de hecho, hemos sido los seleccionados para ser proveedores de una empresa americana que tiene un modelo de negocio de comercializar aviones con propulsión fotovoltaica, digamos, o sea, con carga fotovoltaica. Es una empresa que compró la tecnología de Solar Impulse que algunos ya conoceréis que fue el primer avión que le dio la vuelta al mundo con energía solar únicamente y lo que podemos conseguir es que al hacer, digamos, módulos fotovoltaicos tan extremadamente ligeros estos aviones pueden llegar a ser... Estamos hablando de un avión de 72 metros de envergadura y pesa como algo más que un coche, o sea, pesa dos toneladas y pico que lo que permite es que al ser tan ligero y tener un vuelo autónomo poder competir con satélites porque realmente con un vuelo suborbital pues es suficiente la energía que genera durante el día para, digamos, para coger una altura potencial y poder navegar de día y de noche, al ser tan ligero, pues puede, digamos, hacer un glide ratio de 32 a 1, digamos, muy eficiente, de manera que puede competir con satélites en el mercado de telecomunicaciones, mapeo, vigilancia y demás. Y, bueno, decíamos antes que en el lunch un poco que también tenemos que creernos lo más probablemente, que nosotros hemos estado compitiendo con empresas de Suiza, de Estados Unidos y realmente pues la propuesta que les hemos ofrecido pues ha sido la elegida. Entonces, pues creo que podemos hacer, bueno, grandes cosas aquí también. Muy bien. Luego, si quieres, comento la parte de tecnología autónoma. Marina. Vale. Gracias, John. Bien. Pues, si os parece, entramos ya ahora un poco más a fondo en alguno de los temas que habéis ido apuntando. Voy a empezar, voy a volver aquí con Alex y con Lander. Los dos, vuestras dos empresas, tanto Ingetean como Inesois, como hemos dicho, importantes proveedores dentro del sector eólico, dentro de la cadena de valor eólica. Y esta mañana ya hemos visto también que la transición energética va a significar un despliegue masivo de energía renovable y específicamente de energía eólica en Europa y en todo el mundo. Nos han hablado de la problemática, sobre todo desde un punto de vista más global, de la aceptación social, de los problemas para instalar parques, de los permisos, los procedimientos. Pero a mí me gustaría que nos dierais vosotros la otra parte. Es decir, cuáles son las oportunidades. Por eso estáis como empresas en el sector eólico de una manera invirtiendo en innovación. ¿Cuáles son esas oportunidades que veis más importantes en los próximos años? ¿Y cuáles son las amenazas que como industria, en este caso, o sea, nos vamos a quedar en la parte industrial, ya sabemos que arriba también hay problemas para hacer parques eólicos, pero para que la industria vasca y europea sea protagonista en ese despliegue de eólica, ¿qué oportunidad estáis persiguiendo? ¿Qué riesgo veis en este plazo más inmediato? ¿Qué riesgo veis en la ciudad? Lander y yo nos conocemos bastante porque aparte de... Yo me he conseguido... Vivo en Bilbao, soy de la Treti, pero en la Itaira y Barrers y me he tirado 17 años dirigiendo Indar y somos vecinos. Somos vecinos en el Goyerri. Y vamos a llorar seguramente por lo mismo porque esos dos nombres que mencionó Lander, que son los tractores, los verdaderos tractores, Gamesa, antes que Gamesa Bestas, Ingeteam se metió, por cierto, en el sector eólico a la final de la década de los 90 precisamente porque consiguió demostrar que en contra del sistema de Bestas, que era el OptiSleep, etc., pues había una forma de gestionar en generación síncrona, velocidad variable y de alguna forma tuvimos la gran suerte de contar con el apoyo en su momento de Gamesa, también de Energía Hidroeléctrica de Navarra, hoy en día lo que sería ACCIONA, antes de H&M, pero conseguimos demostrar en varios parques eólicos en Navarro y de otras actitudes que el sistema, el Ingecon Wind, que así se sigue llamando, pues era un sistema más que eficiente. Retos, una barbaridad. Y lo cierto es que ahora mismo tenemos los vientos de cara, de cara desde el punto de vista de dificultades en materias primas, cadena logística, mucho más allá del propio conflicto causado por la propia invasión de Rusia, de Ucrania, antes ya veníamos arrastrando una dificultad muy notable desde el punto de vista, repito, de materias primas y de carne de suministro. Y bueno, pues la reciente invasión no ha hecho más que acrecentar esos problemas. Entonces, estamos teniendo unos problemas, oído, hablo de mi libro, no sé si el delante será parecido, pero somos un poco el sándwich, en el sándwich somos un poco el jamón, y es muy complicado ser jamón, es de un sándwich que cada vez está más apretado, con las dos tapas de pan, a un lado y a otro, es muy complejo escalar, o digamos trasladar esos costes directos que los tenemos totalmente disparados a nuestros clientes. El sector eólico es un sector que, salvo en el offshore, que por ahí empieza, no parece que pueda haber brotes verdes, en el offshore, desde luego, muy muy zurrado. No tenéis más que ver los informes de todos los grandes fabricantes, incluida Vestas, incluida Siemens Gamesa, incluida la propia Acciona, en fin, y todos ellos están perdiendo dinero, pero perdiendo dinero a las puertas. Claro, eso da muestras de lo que ha permitido la tecnología, que es cierto, que es una competitividad fundamental, pero realmente los números no acaban de salirles a los principales turbinistas. Los que venimos en la cadena de valor un poco por detrás, por así decirlo, pues os podéis imaginar que estamos totalmente tensionados. Entonces, retos un montón, lo cierto es que estamos sufriendo mucho, estamos, es cierto que captando mucha cartera, pero sufriendo muchísimo y ya casi plantearte muchas veces si te conviene captar tanta porque realmente a la hora de ejecutar pues realmente tenemos un problema. No sé si habéis hablado, se hablará de Asia también, porque esa es otra. La competencia asiática pues es brutal, efectivamente, y es despiadada. Y ahí, bueno, luego creo que tendremos ocasión de hablar de regulación y un poco de qué se les puede pedir a las administraciones públicas, etcétera, pero bueno, sin duda tenemos ahí un reto muy importante. Entonces, una nueva oportunidad sí, pero un reto mayúsculo, incluso superior al que veníamos teniendo. Nosotros lo que hemos hecho es que estamos encarando un nuevo ciclo estratégico y nos hemos reorganizado, tampoco sin grandes invenciones, pero sí que nos hemos puesto mucho más, si ya estábamos orientados al cliente, aún mucho más. Y nos hemos organizado en sectores verticales y el eólico es uno de ellos, por ejemplo, y bueno, pues estamos tratando de ofrecer todo lo que podemos ofrecer, que es vía tecnología, ventajas competitivas para estos clientes que hemos mencionado antes y bueno, pues andamos ahí en esa pelea. Sin duda, en todo lo que tiene que ver con otros sectores de actividad, solar fotovoltaico, almacenamiento, etcétera, pues igual, igual, tenemos la oportunidad que es mayúscula, es cierto que estamos en un, dirían los, un poco snows, en un sweet spot, o sea, estamos en plena ola, digamos, verde, pero es cierto que, igualmente es cierto que los vientos de proa son muy, muy considerables. Y puedo pisar el tiempo a Lander, le dejo. Sí, Alex, ratifica lo que estás comentando, has comentado antes, José Ignacio, el tema positivo y negativo, por eso he estado poniendo aquí positivo y negativo. Y, a ver, positivo, es cierto que empresas como una ingestión es bastante mayor creo que nosotros, pero tenemos, un conocimiento de 25 años de experiencia en el sector eólico que muy pocos lo tienen, no voy a decir nadie, hay gente, pero muy pocos lo tienen. Es un tema muy positivo, tenemos una experiencia contrastada. Nosotros, INE suministra aproximadamente al año equipos para 7.000 máquinas, con lo cual al año 7.000 máquinas se están instalando por ahí con nuestra hidráulica o nuestros componentes, no en todos todo, pero bueno, depende del cliente, depende del market share que tengamos, tal. Llevamos 25 años en el sector y luego también somos internacionales que también fabricamos lo que sabemos allá donde el cliente lo demande. Si lo demanda en Brasil, pues en Brasil. Si lo demanda en Estados Unidos, hay India, China, principales zonas fabricantes. Con lo cual, tenemos como muchas ventajas, ventajas competitivas, ventajas, que nos hace que los clientes confíen en nosotros. pero luego vas a la parte negativa y está la parte de la que estábamos comentando un poco más de, bueno, aparte de actualmente que tenemos las materias primas y los costes totalmente disparados y locos, en nuestro caso, el 50% de las ventas van al fabricante, Vestas, Gamesa, Nordex, cualquiera de ellos, pero bueno, a ellos. Y ellos también están muy prietos, con lo cual te hacen un para abajo que no te deja ni respirar y eso hace que el supply chain pues suframos un poquito en los márgenes. Y luego está la industria en sí, que vemos que, creo que también luego hablamos un poco más de eso, pero se está vendiendo la eólica a un precio, se está fabricando a un precio muy, 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 muy competitivo y está generando mucha tensión en toda la cadena de valor, empezando por los fabricantes, nuestros clientes, como para nosotros y nosotros para abajo pues también lo que podamos transmitir también lo transmitimos. Entonces hay mucha tensión, mucha tensión y además se ve que clientes grandes nuestros se van a fabricar sobre todo a China e India por ser low-cost countries y además ahí también hay fabricantes locales sea Goldwyn, Shanghai Electric, Sinovel que también están compitiendo con unos precios y unos baremos muy diferentes, con lo cual hay como una explosión, hay una explosión bastante potente en el sector sabiendo que el sector eólico y que las máquinas eólicas se van a fabricar cada vez más en un futuro porque el sector, o sea, la sociedad lo va a demandar, con lo cual, bueno, pues ahí hay bastante que hacer y vemos retos bastante considerables. ¿Cuál es? Por seguir esta vía que habéis iniciado y cierro y ahora paso a la otra renovable pero siendo la innovación o la capacidad de I más D o la capacidad digamos de ofrecer equipos cada vez más con mejores prestaciones y mejor rendimiento dentro de las instalaciones y en un mercado con los márgenes como estáis diciendo en reducción, ¿cómo vislumbráis mantener esa competitividad basada en innovación y no en costes necesariamente combinado con la menor capacidad de tener márgenes que os permitan recuperar? O sea, ¿dónde está el truco de ese equilibrio? Pues en nuestro caso es complejo y pasa por alianzas y pasa por alianzas seguramente en otros suministradores de la cadena de valor en sector eólico. Nosotros suministramos varias cosas dentro del aero en el sector de la potencia que puede ir en armarios top o ground, es decir, en la propia nacelle, en la barquilla o en la propia nivel de tierra pero si nos centramos en la nacelle, en la propia barquilla fabricamos también el generador que va acoplado digamos a la multi y por supuesto y ahí es cierto que se está dando una corriente bastante intensa en los últimos tiempos en búsqueda de fabricar componentes más compactos y que aglutines no solo la parte electromecánica sino puramente la parte mecánica de multiplicadora. Entonces, por ahí andamos con bastantes iniciativas y seguramente todas ellas con una intensísima dedicación en diseño debieran llevar a poder tener un producto más compacto que reste peso y que de alguna forma pueda comercializarse dando una ventaja competitiva por mencionar una de ellas. Siempre, siempre, siempre basado obviamente en la tecnología y en el diseño. Ahí nos seguimos distinguiendo algo de los asiáticos que también están obviamente ha mencionado Lander un par de compañías que son increíblemente bien dotadas desde el punto de vista tecnológico. En fábricas de Harbin prácticamente puedes ir y comer en el suelo. Son fábricas de estándar europeo y de, vamos, increíbles. Pero sí que es cierto que ahí tenemos una cierta flexibilidad y una, por el aspecto cultural yo creo, una buena interlocución entre europeos, vamos a decirlo así. Y bueno, estamos por la vía de la tecnología es por la vía en la que esperamos poder competir. Por la vía del coste directo de materias primas o logístico al final esto está totalmente socializado y somos todos iguales diría yo. Más allá obviamente de nuestro caso que podemos tener cadena de suministro desarrollada en India y en China pero no tenemos por ejemplo ambos pies puestos en ninguno de esos dos países o de cualquier otro BCC que se llama ahora Best Coast Country me da igual que sea Vietnam o que sea cualquier tipo de país asiático donde el coste de mano de obra de hora es netamente inferior que podemos tener aquí en Euskadi entonces bueno estamos barajando todo ese tipo tratando de hacer todo ese tipo de soluciones porque son necesarias. Ander ¿valora el cliente europeo vuestro esa capacidad de innovación? O sea sigue siendo una baza que os permite manteneros. Sí y por eso seguimos aquí y por eso seguiremos aquí dando guerra pero claro ahora cada dos años ellos también están con nuevas innovaciones tecnológicas ahora están con máquinas desarrolladas de 15 megavatios ya hasta en el es el offshore el offshore están en torno a 6, 7, 8 megavatios eso también ellos mismos se han metido en una carrera que creo que es demasiado acelerada porque para cuando amortizan una inversión de ingeniería ya están desarrollando otra y desarrollando otra y ahí nos hacen falta porque ahí somos un valor para ellos porque tenemos la experiencia el conocimiento y podemos desarrollar esas nuevas máquinas pero claro luego cuando la industrializan pues también queremos ser parte de vender en serie todas esas máquinas donde luego viene nuestra rentabilidad o nuestros dineros entonces pues ahí está un poco el mix nos hace falta para desarrollarnos y luego queremos ser parte de ese suministro de seriado como dice Alex también el tema del tamaño es importante nosotros somos también una empresa familiar de Goyerri tenemos dos recursos limitados entre comillas o limitados y bueno pues ya incluso al tamaño nuestro que somos 700 personas y 200 millones de euros somos pequeños para ser líder en el sector eólico con cualquier componente a nivel global pues tiene que ser un cierto tamaño por eso las alianzas el hacer el system approach el no solamente vender un componente sino un sistema son parte de nuestra estrategia también futura para poder estar allí no presentes muy bien me voy a pasar a la fotovoltaica porque aunque antes he dicho que era una batalla que habíamos perdido en Europa empiezo con John y luego al esta mente voy a porque soy un jugador importante también en un componente de las plantas fotovoltaicas al menos es verdad o sea se está hablando últimamente de que cabe la posibilidad de que Europa vuelva a recuperar parte de ese posicionamiento esa capacidad de fabricar paneles fotovoltaicos al menos para determinadas aplicaciones o en determinados nichos o con nuevos desarrollos una especie de resurgir europeo en fotovoltaica es lo ves posible viable y como os estáis colocando como decías antes con ese proyecto en esa posibilidad bueno como ya sabes hace bueno el año pasado Branca y Tecnalia constituyeron una nueva sociedad para el diseño fabricación y comercialización de fotovoltaica en bebida en composite con fabricación propia y bueno y atacando ciertos nichos que no pretende competir ni con las grandes plantas de fotovoltaica con panel chino de ciento y pico euros pero que si pretende atacar unos mercados que vemos que no están cubiertos hoy en día como son por ejemplo el BIPB o sea el Building Integrated Photovoltaics fotovoltaica integrada en edificio por ejemplo el sector del transporte y sectores como el de el de la aviación ultra ligera donde vemos que estamos hablando de que el precio de panel por metro cuadrado de de este proyecto de vuelo perpetuo es de más de 10 veces el coste de o sea el precio de un panel digamos de origen chino y plano y tal claro también pesa 10 veces menos quiero decir si vemos que hay ciertos nichos donde hay un digamos un buen margen donde y donde puede haber un negocio interesante pero obviamente son nichos no son yo creo que venimos de mundos un poco diferentes un poco empresa grande consolidada de mucha solera que es proveedor de los big players de bueno a otro nivel y nosotros realmente pues si vemos que hay una bueno hay un nicho ahí que no está cubierto y que de hecho está trayendo bastante inversión ahora en Spitec Alex vosotros cuál cuál es el papel de la industria europea y vuestra en ese papel en el sector fotovoltaico o sea dónde ves que va a ir en los próximos años bueno nosotros somos igual uno de esos locos que todavía permanece ¿no? porque de hecho el sector la unidad de negocio fotovoltaica creció y esta es una de las mayores unidades de negocio que tenemos en la casa hacemos lo que suministramos en el sector fotovoltaico es el inversor es esa John está más relacionado con ese panel nosotros esa energía en continua digamos que tras la del panel la convertimos en alterna con el famoso inversor y digamos tenemos un amplio abanico de producto en inversores obviamente desde casa hasta utility scale entonces somos somos un cierto player a nivel mundial la verdad en determinadas épocas porque esto va esto es muy estacional por cada año pero sí que hemos llegado a estar en el top 5 incluso en el top 3 después detrás del SMA que es el gran fabricante alemán pero obviamente la competencia es brutal y también la competencia asiática entonces nuestra apuesta sigue yendo por los mismos derroteros es decir por seguir invirtiendo en tecnología por seguir invirtiendo en eficiencia en nuestros procesos fabriles fabricamos de una manera bastante masiva desde Sesma en Navarra pero también tenemos alguna que otra planta por ahí en el ancho mundo pero sobre todo fabricantes de Sesma y bueno pues básicamente tratamos de seguir en el mercado lo he mencionado antes digo que somos uno de esos locos porque es cierto que cada vez incluso muchos fabricantes europeos están de retirada la propia BB ya vendió toda su división en fin hay de todo esta misma semana vamos a la InterSolar en Múnich a ver que vemos por ahí con gran presencia además vamos con gran presencia porque además es una feria que no solo es de solar fotovoltaica sino que también trata de lo que es BES Battery Energy Storage System lo que tiene que ver con almacenamiento de baterías y también toca un poquito de hidrógeno hidrógeno verde y como estamos en las tres pues sí que es cierto que tenemos un stand potente y vamos a ver que conclusiones sacamos esta semana Voy contigo Fernando porque aparentemente de las empresas que estáis aquí podía ser la que según lo que hemos visto esta mañana podías tener el mercado más en riesgo hablando si hablamos de que el petróleo y el gas natural irán en declive en los próximos años en esa transición energética ¿Cómo estáis haciendo la visión estratégica de los próximos años? ¿Qué recorrido pensáis que tenéis? ¿Y qué otras opciones o qué otras oportunidades en transición creo que el hidrógeno también empieza a estar en vuestra mente ¿Cómo lo estáis afrontando? Bueno nosotros desde siempre hemos tenido una gran capacidad de adaptación es lo que os decía antes de adaptarnos a las necesidades de los mercados y de los clientes entonces en ese sentido ya llevamos varios años desarrollando nuevos productos orientados hacia los nuevos mercados al final nosotros nos dedicamos a vehicular fluidos el que sea ¿Dónde nos hemos centrado en los últimos años? Petróleo porque era el más abundante el siguiente en el que hemos entrado todo ha sido en el agua y también en el gas entonces eso nos ha ido ganando experiencia en todo el mundo de la valvulería entonces el hidrógeno es uno de nuestros objetivos yo diría que a medio plazo no a corto plazo principalmente porque está todavía un poco sin definir cómo van a ser esos elementos de transporte del gas ¿no? si vamos a utilizar gasoductos en los cuales las presiones de trabajo son relativamente aceptables entre 60 70 100 bares o nos vamos a ir a presiones de transporte mucho más alto ¿no? entonces nosotros estamos trabajando un poco en distintos diseños en adecuarlo a esas necesidades y sobre todo estamos inmersos un poco en todos los foros importantes que hay en estos momentos en el país vasco como puede ser el clúster de energía o como puede ser en el corredor vasco del hidrógeno ¿no? y en ese sentido estamos trabajando un poco estamos también un poco viendo la evolución que ha presentado esta mañana Repsol de biocombustibles al final no deja de ser otro fluido pues nos iremos adaptando a esas necesidades que tiene Repsol en sus equipos pues de implementar todas nuestras válvulas ¿no? al final el mundo de la válvula el mundo de la tubería está muy normalizado tienes que seguir una serie de normas internacionales y no te puedes digamos que parar mucho de ahí entonces el gran handicap puede ser las altas presiones en el mercado del hidrógeno en el cual este tipo de válvulas que pueden ser fundidas o pueden ser forjadas pues nos implicarán hacer piezas mucho más pesadas si las presiones de trabajo son muy altos y bueno pues ahí estamos trabajando muy bien vuelvo al bueno seguimos con el hidrógeno ha salido ya el hidrógeno el caso de Arflux es claro y Álex vosotros también desde una aproximación de producto totalmente distinta en este caso entiendo desde el ámbito de la electrónica potencia incluso habéis estado también en temas relacionados con los electrolizadores ¿cuál es vuestra visión? o sea en un grupo de vuestras características ¿cuál es el enfoque de futuro que hacéis con el hidrógeno? bueno el enfoque de futuro es que hemos digamos vio la luz el nacimiento de la unidad de negocio en hidrógeno verde efectivamente ya el ejercicio pasado pensamos que hay algo de ruido también con esto y algo de moda y algo de digamos inflación o burbuja que se ha podido producir no quiero decirlo así pero es cierto que con toda la riada de fondos europeos en relación al hidrógeno y tiene todo el sentido que se dé bueno pues hay algo de moda sí que tenemos pensado pensamos más bien que el hidrógeno va a tener un papel de hecho nosotros hace ya en el año 2010 ya desarrollamos dos patentes ya apostamos por el hidrógeno porque veíamos bueno pues que podía tener cierto recorrido nosotros y otros no éramos ningún tipo de visionarios ni mucho menos todo eso se fue al cajón en la propia tecnalia de hecho teníamos bueno pues desarrollos que efectivamente estaban durmiendo el sueño de los justos ahora digamos que están reverdeciendo ¿vale? nosotros como dices bien Jorge Ignacio digamos que estamos desde el punto de vista electrónica y potencia porque todo lo que tiene que ver con el proceso de electrolisis es muy 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 intensivo en energía en energía eléctrica y además cualquier instalación de fabricación de hidrógeno los electrolizadores perdón me da igual en qué tecnologías si sea alcalina sea PEM al final se tiene un gran consumo de energía eléctrica y luego tiene que calarse con la red entonces desde el punto de vista de tecnologías digamos que las tenemos todas ellas no solo la electrónica y potencia sino también toda la capacidad de desde el punto de vista de ingeniería y de códigos de red bueno pues una gran expertise en desarrollar ese diálogo que hace falta con la red entonces estamos bueno pues efectivamente con nuestro producto y con nuestra unidad de negocio buscando relacionarnos bueno pues con todos los grandes tecnólogos de hecho lo estamos ya haciendo y es cierto que las perspectivas son brutales si vas a empresas hay compañías como la Australalina Fortescue que bueno solo ella ya va a desarrollar o tiene planes para desarrollar pues bueno el doble de todo lo que hay planificado planeado de aquí al 2030 el doble digo de lo que hay a día de hoy entonces la oportunidad que existe seguro que vendrá pero el gran reto lógicamente es el coste es el coste de producción y bueno pues la transición que se pueda dar digamos en toda la sustitución que yo creo que no será tal porque tendrán que seguir coexistiendo el hidrógeno verde el azul el gris bueno pues nosotros digamos que estamos enfocados un poco con todos los procesos en los que podamos aportar valor y en los que nuestros productos pues puedan tener un encaje típicamente como digo en las plantas en las electrolizadoras básicamente o sea que habéis creado la unidad de hidrógeno pero como una apuesta digamos de medio plazo no tanto es una unidad digamos de puede ser ya de corto porque estamos haciendo ya cosas pero efectivamente es una apuesta más a medio la cobijamos o digamos que es una spin-off que está muy cerquita de nuestro negocio solar fotovolteco porque típicamente el producto que más se asemeja a lo que puede ser un rectificador de los que se emplean unas plantas digamos de electrolisis entonces es bastante parecido o puede ser bastante parecido a todo lo que tiene que ver en desarrollo electrónico y potencia con lo que tiene que ver con nuestro negocio solar fotovolteco aparte tiene bastante sentido pero sí digamos que la apuesta es sólida pero digamos más a medio quería hablar también de otra apuesta has hecho antes Lander una mención y yo creo que es de las que merece la pena también volver a ese apartado de tecnologías en las que Europa es claramente el líder por un lado tecnológico y el pionero en cuanto a instalaciones que es el ámbito de la eólica offshore recientemente habíamos estado con INE entre otras empresas en Estados Unidos viendo que por primera vez es uno de esos pocos negocios en los que si todo va bien y no lo estropeamos la industria europea va a poder digamos enseñar implantar desarrollar su tecnología en un mercado como es el americano vosotros estáis ya también desde hace unos años pasando del ámbito onshore al offshore ¿cuáles son las las claves? o sea ¿cómo estáis afrontando esa oportunidad? ¿y qué puede qué riesgo hay qué podemos hacer mal para que Europa digamos no consolide ese liderazgo en offshore? si el tema offshore eólico llevamos años con el boom que va a crecer va a crecer y ya está creciendo ya ya es una realidad yo creo que todavía la instalación completa de megavatios eólicos el offshore no representa ni el 8 ni el 7% pero bueno ya tiene ya cierto peso y como comentas así como el onshore también lo lideraron empresas europeas también el offshore está liderado por empresas europeas principalmente Siemens y Vestas principalmente y luego G también sino americana europea allí todavía lo que es la innovación o el componente tecnológico tiene todavía un poquito más de peso por la complejidad que tiene ir al mar a servir o si una maquina está parada el coste que tiene eso es enorme con lo cual todavía con el componente tecnológico tiene un mayor peso y ahí quizás pues nosotros los que estamos ya ahí tenemos más ventajas competitivas respecto a los nuevos que vengan aparte de más tecnologías que vienen para el tema de los anclajes y etcétera entonces yo creo que ahí lo que tenemos que hacer es seguir empujando eso hemos estado en Estados Unidos ahora como comentas porque ahí hay ya una quieren hacer el Made in US es decir quieren meter más de 30 gigas en la costa este de Estados Unidos y quieren que las máquinas se fabriquen allí entonces piden a los fabricantes de máquinas que todavía no está todo reglado pero que un contenido sea local que se fabrique allí y nos piden a nosotros los fabricantes de máquinas oye podéis ir ahí y fabricar ahí vuestros componentes bueno pues estamos allí y eso siempre te da una ventaja pues en el tiempo 4, 5, 6, 7 años que sois los primeros seríamos los primeros en entrar y en desarrollar si el sector está saludable yo creo que es importante que sea saludable que hasta ahora lo ha estado y ahora estamos un poquito tensos pero bueno yo creo que tenemos una ventaja competitiva y que hay que explotarlo John ahí también estáis vosotros era la otra aplicación en el ámbito más quizá de la operación mantenimiento del llamado OPEX de estas instalaciones pero también habéis visto ahí una oportunidad sí entonces sí ahí aprovechamos bueno yo vengo también de un background de ingeniería naval y desde siempre bueno hemos tenido link con el sector marino y vimos hace unos años que había ahí que podíamos mediante tecnología autónoma también reducir costes en el offshore y bueno no solo en energía offshore también en bueno otros sectores del entorno marino mediante embarcaciones realmente haciendo un downsizing de los barcos que pueden ser funcionales para lo que se necesita hacer en una plataforma offshore tanto en la parte de digamos antes de empezar a montar el barque tema de batimetrías de análisis de fondos todo eso como a posteriori servicios de mantenimiento y vigilancia con embarcaciones muy reducidas no tripuladas de manera que cuando realmente en el offshore están los barcos digamos los megabarcos que son necesarios obviamente para el montaje los fondeos los anclajes y tal pero realmente hay otras otras funciones que se siguen haciendo con barcos muy grandes de no sé de 60 metros que tienen unos sonares que hacen que llevan 20 tripulantes 10 técnicos claro todos esos tienen que dormir tienen que comer tienen que entonces son barcos pues que van a lo grande pero realmente se puede hacer la labor que desempeña se puede hacer con digamos con una especie de robots marinos ¿no? que poniendo solamente sensórica y automatización controlándolo remotamente como no necesitas tener una cocina ni camarotes ni nada puedes hacer digamos algo muy reducido y encima hibridando con capacidad fotovoltaica y propulsión híbrida pues puedes hacer algo sostenible y realmente un ahorro de costes muy importante y ahí es donde estamos trabajando tenemos ya una una marcación que vamos a entregar dentro de un par de meses para vigilancia de unos cables submarinos en el estrecho de Gibraltar y el siguiente en el que estamos proyectando es un trimaranja de 8 metros para bueno para inspección oceanográfica no solo enfocado al mundo offshore sino también al tema científico oceanográfico bueno voy a hacer un salto a otro tema me voy a pegar un largo y me voy a dirigir al esta mañana han hablado muchos los del córner pero bueno estáis por todas partes los estudiantes o la gente más joven se ha hablado de oportunidades se ha hablado de bueno pues de que vais a tener oportunidades una serie de tecnologías yo el largo que voy a pegar es que si os han gustado estas cuatro empresas que tenéis aquí prácticamente podéis elegir o sea si queréis trabajar en cualquiera de las cuatro estoy casi seguro que dependiendo los perfiles que tengáis os van a entrevistar la semana que viene si estáis interesados es uno de los últimamente de los temas recurrentes dentro de las empresas del Cluster Energía que es la atracción de talento afortunadamente vamos a decirlo así la mayoría de las empresas que estáis trabajando en estos temas uno de vuestros problemas es no encontráis suficientes personas con las formaciones o cualificaciones que necesitáis para afrontar todos esos temas de innovación de nuevos productos de desarrollo de abordar nuevos mercados y bueno estamos dándole vueltas en foros reuniones y actividades como estas para ver cómo os atraemos a nuestros negocios entonces os voy a dar la opción a los cuatro del orden que queráis si queréis empezamos seguimos el orden empezamos con con Alex ¿qué perfiles son los que más os faltan y qué ofrecéis porque una de las personas que hoy está aquí escuchándonos debería mandaros el currículum ya para trabajar con vosotros sí bueno en nuestro caso yo creo que es relativamente obvio buscamos perfiles muy tecnológicos muy de ingeniería pero también de física matemáticas es decir de formación estén por decirlo de alguna manera y básicamente lo que ofrecemos casi me voy a poner en modo también marketingeno ofrecemos un parque de atracciones porque si realmente tienes una vocación investigadora y de desarrollo de tecnología obviamente lo que sí hace en GTM es dotar medios y recursos de bancos de prueba etcétera que son pues un parque de atracciones para un joven o una joven ingeniera o investigadora es decir sí que es verdad no es una pose es una realidad que tenemos estamos con una dotación de medios de prueba excelente y para que realmente además que lo llevamos muy a gala y es cierto que hacemos mucho y creo que buen uso de todo ello no solo tenemos en Beasign como laboratorio de centro de excelencia en máquina eléctrica rotativa pero además combinado con la electrónica potencia lo que tenemos en Zamudio aquí cerquita en el propio 110 en relación a no solo la electrónica potencia per se sino a laboratorio digital es decir tenemos bueno somos una compañía tecnológica y efectivamente pues damos unas oportunidades de desarrollo a la gente digamos que tenga una vocación efectivamente de tecnólogo tecnóloga bueno pues yo creo que interesantes y es cierto que aquí nos estamos peleando por el talento somos un país pequeñito y obviamente estamos todo el día bueno pues si no robándonos a gente que no es así porque tenemos un cierto mano de estilo pero es cierto que estamos acudiendo por desgracia o bueno es una realidad cada vez más fuera porque falta nos falta talento y nos falta gente Lander tu turno si yo también si que vender o marketing además son energías renovables es decir ayudamos a la transición energética de cara a los próximos años con lo cual ya creo que el título ya es bastante interesante pero os voy a como comentarles ingenierías sobre todo con un perfil internacional estar fuera estar fuera de las filiales estar unos años y luego volver que es lo interesante donde se aprende y donde también se da y se recibe y se trae de vuelta pero yo te explico un tema concreto de una ingeniera que a unos 27 años no sé cuánto tiene joven le cogemos de formación dual y ahora lo que estamos intentando hacer con ciertos clientes o con uno en particular que es Vestas es estar dentro de su ingeniería es decir no te preocupes tú no cojas ingenieros hidráulicos los pondré yo los pago yo me refiero a la empresa los pago yo y conjuntamente desarrollamos la solución hidráulica para tus máquinas futuras y así pues una chica que entró de la carrera de ingeniería estuvo un año en INE y ahora está en casa del cliente desarrollando la solución hidráulica para las máquinas futuras esas oportunidades creo que son muy buenas para la persona por supuesto también para el cliente y para nosotros pues para que conjuntamente desarrollamos la solución futura pues ya con nuestra hidráulica y eso cada vez queremos hacerlo más aunque los clientes no se dejan pero bueno son muy reacios pero bueno a ver si somos capaces de hacer más muy bien Fernando bueno en ese sentido podríamos definir que podemos marcar dos perfiles los dos perfiles técnicos pero uno orientado a la parte comercial un técnico comercial con capacidades técnicas para poder analizar los pliegos de condiciones de los proyectos que nos llegan poder analizar perfectamente los tipos de materiales que nos están solicitando las condiciones de trabajo que nos están solicitando y capacidad de relacionarse con el cliente de ese contacto directo con la ingeniería del cliente para darle las soluciones más adecuadas digamos que esa sería la parte un poco de técnico comercial y tendríamos una segunda opción ya más técnico orientado a nuestro departamento de ingeniería en el que estaríamos desarrollando pues todos estos nuevos productos y estas nuevas adecuaciones que tenemos en la empresa los dos perfiles yo creo son dos perfiles interesantes dos perfiles con mucho futuro uno de ellos contacto directo con los clientes saberte desenvolver a lo largo de todo el mundo nosotros tenemos también oficinas comerciales a lo largo de todo el mundo y tenemos también varias fábricas tenemos una fábrica en China una fábrica en India que da soporte a todos estos clientes que tenemos a lo largo del mundo nosotros en Branca necesitamos incorporar cuatro personas para final de año y son también dos tipos de perfiles un perfil más técnico de ingeniería un ingeniero en robótica y un ingeniero en telecomunicaciones o informática y por otro lado necesitamos operarios de producción que bueno realmente probablemente este no sea el foro para encontrarlos pero bueno que realmente lo que buscamos al final es gente apasionada y gente con ganas de aprender de meterse en nuevos jaleos y gente con brillo en los ojos o sea que porque realmente realmente cuando llegas a o sea nosotros nosotros mismos o sea cuando sales de la carrera te piensas que bueno que tienes un expertise determinado en ciertas áreas pero realmente cuando empiezas en la empresa te das cuenta que bueno al final el día a día de las empresas y los proyectos son los que con los que aprendes realmente y con los que te formas de una manera más consolidada entonces pues yo sí pediría o sea bueno abriría la bueno que pediría que el que quiera mandar el currículo una branca lo haga pero sobre todo que la gente no se encasquille en su formación inicial porque puede que acabe en otra cosa que probablemente la pasione más que no la ha descubierto todavía muy bien me viene muy bien esto que dices John porque creo o sea y en estas reuniones que tenemos internamente hemos acabado acuñando la teoría bueno veis que me ha salido bien el largo o sea que efectivamente están todos abiertos hemos de saber la teoría de que no hemos sabido durante muchos años contar a la sociedad la no sé el extraordinario la extraordinaria cadena de valor industrial en energía al menos hablo por nuestro sector que tenemos en Euskadi es decir que quizá los jóvenes o la gente que sale con determinadas titulaciones está buscando oportunidades bueno en sectores quizá aparentemente con más glamour o con teóricamente más futuro o con unas perspectivas internacionales que alguien puede decir no es que voy a ver mundo bueno pues tecnología innovación laboratorios recursos oportunidades y ámbito internacional a ver si vamos mejorando nuestra nuestra puesta en escena para que digamos toda la sociedad y especialmente los jóvenes y el talento sepan donde bueno que estáis aquí que podéis ofrecer esas oportunidades así que os agradezco la venta de sector que habéis hecho aquí hay cuatro pero hasta 190 tenéis otras 186 para elegir muy parecidas a las que están aquí todavía nos queda un tiempo y yo creo que es un momento para abrir el turno a preguntas que podáis tener ahora que los conocéis un poco mejor a cualquiera de los que están en este panel teo tenéis el micrófono por aquí si bien en primer lugar te quiero agradecer el último largo que te has tirado porque los profesores que impartimos docencia en el máster de energía les hablamos les queremos vender la moto obviamente les hablamos de el futuro que tiene la energía el dinero que va a venir a través de Europa en la energía pero lo que notamos al menos mi experiencia personal es que hay como un gap muy grande entre los alumnos de la universidad te estoy hablando de máster alumnos de máster y las empresas lo ven como muy lejos entonces el hecho de y la costumbre va echamos currículos ni los leen entonces el hecho de que haya habido esta oferta me parece muy interesante quiere decir que las empresas me imagino que se leen los currículos y estoy de acuerdo contigo que necesitamos retención de talentos es decir eso te lo agradezco enormemente tu apuesta por ese y ahora quería hacer una pregunta en general últimamente la generación y el almacenamiento diríamos que van de la mano unidas la pregunta es en eólicas hombre en la marina quizá tengamos más problemas pero hay que arrastrar o hay que atraer la energía creada en el mar hay que atraerla a tierra con cables submarinos o lo que sea en la en la en la en la leólica terrestre diríamos estáis pensando en hacer PAC de generación y almacenamiento enlazado un poco con yon el avión ultra ultra ligero que llamáis efectivamente es el el único avión que ha traslado al Atlántico pero claro las Las renovables, bien el sol, la eólica o la solar, lleva consigo que si no hay sol o no hay aire, tenemos problemas. Entonces, yo creo que debe, y ya se está haciendo en muchos casos, por ejemplo, el pack de generación con almacenamiento, bien en baterías, supercups, etc. ¿Estáis pensando en esos híbridos de un pack de generación y almacenamiento en los sistemas de vuestras propias empresas? Bueno, un poco en relación al avión ultraligero, realmente la manera en que almacena energía es energía potencial. O sea, lo que hace es coger altura. Es un concepto de vuelo perpetuo, digamos, perpetuo que dicen más de tres meses. De manera que, bueno, durante el exceso de energía que es capaz de captar mediante fotovoltaica, o sea, exceso digo porque es más de lo que necesita para coger altura. Estamos hablando de que siempre están volando por encima de las nubes, digamos. Entonces, siempre hay una radiación muy fuerte, hay una eficiencia fotovoltaica muy alta en ese caso. Y lo que hacen es coger una energía potencial de manera que no necesitan tantas baterías que lo harían probablemente inviable. Yo lo digo en este caso específico, porque es interesante. Y entonces, bueno, lo que hace es intentar no descender mucho de noche y volver a subir de día y tal. Pero de manera que es un vuelo perpetuo. Es un concepto muy disruptivo. Realmente lo que hace es competir en costes con satélites. Que mandar un satélite a órbita ahora está bajando mucho, pero antes era del orden de 30.000 euros un kilo. Entonces, pues realmente esto es algo que es como una cometa que está ahí volando muy despacio, pero no se cae. Y luego en la parte marítima, digamos, nosotros sí estamos, el concepto que tenemos de, digamos, también acercarnos a navegación perpetuada marítima en embarcaciones muy reducidas, que hoy en día realmente no lo podemos conseguir, pero la mejor manera de conseguirlo es ir a un concepto híbrido que puede ser fotovoltaica con diésel, fotovoltaica con hidrógeno, fotovoltaica con, bueno, yo hablo de mis rollos. ¿Vosotros sales en temas de almacenamiento estáis también trabajando? Sí, y además tiene mucha razón, John, en que la hibridación es el, ahí está el, digamos, lo que hay que hacer, lo que se está haciendo y lo que se va a seguir haciendo. Nosotros sí, yo un poco contestando a la pregunta directa, tanto en eólica como en solar fotovoltaica estamos en varios proyectos ya desarrollando efectivamente todo nuestro negocio de batería, de batería, de energía, de almacenamiento de energía en batería en este caso, de yo en litio, tecnología tradicional, pero lo hemos hecho con Iberdola en Escocia, en Whiteley, y lo hemos hecho en multitud de clientes, también en Enecetera, y otras, no solo utilities, sino desarrollos de IPPs, lo que se llaman independent product producers, los productores desarrollos de parques en solos fotovoltaicos de la zona habitual, hibridar y meter batería relacionada con la propia planta de generación, en efecto, sí. Gracias. Más allá de los aspectos que cada uno de vosotros, los cuales os agradecemos mucho, habéis desarrollado sobre vuestras cuestiones, a mí me gustaría hacer una reflexión de naturaleza general para ver cómo lo abordáis vosotros. En particular, el País Vasco, esta tierra en la que nos encontramos, Euskadi, es una tierra de la que el resto de los españoles nos sentimos muy orgullosos, porque está muy industrializada, con una industria de máquina y herramienta muy competitiva, etcétera, etcétera. Pero el reto que afrontamos es de tal calibre que hay mucha industria amenazada en su supervivencia. En otras tierras como la que nosotros venimos, de Galicia, pasa lo mismo, en la industria electrointensiva, termointensiva, etcétera. Aunque vosotros pertenecéis a sectores, todos ellos, con una fuerte proyección tecnológica y con un futuro esperable muy prometedor, y así lo deseo y lo espero, como ciudadano que soy, nos veremos todos. ¿Cómo veis esa transformación de todo el tejido productivo a gran escala? En ese sentido sería una pregunta macro más que micro. ¿Cómo abordáis desde el empresariado vasco esta transformación de gran escala que puede ser realmente letal para muchos sectores? Esperemos que para los menos posibles y que tengan tiempo a transitar hacia otras tecnologías nuevas. Pero me imagino que no todos lo podrán hacer o no todos lo podrán hacer al mismo ritmo. ¿Estáis teniendo algún debate en el Senado de vuestras patronales, etcétera, sobre este tipo de temas? Pues mira, no me quiero meter en ningún charco, como diría aquel, pero te hablo desde la experiencia propia. A mí me tocó, además me costó la salud literalmente. Yo tuve que hacer un proceso de reestructuración que al final acabó saliendo bien, pero en Indar, hablamos de Goyerri y Puzcoano, hablamos de, voy a dar tres datos, 2.592 horas, es decir, 35 horas semanales, horario de funcionario, para competir con el ancho mundo, con coreanos, chinos, japoneses, en fin, o incluso europeos, que trabajan a otra tasa. Es complicado. Es complicado. A mí me, además, lo digo casi con lo mismo que se lo digo hacia el comité en su momento, ahora ya no me toca ese papel, pero de alguna forma hemos tenido siempre un diálogo muy sincero con el comité de empresa y con la parte social. Necesitamos que estemos todos en el rol del barco para atender a, en fin, a que o somos competitivos o realmente el proyecto no pervive. O sea, el mantra de la triple sostenibilidad que tenemos, social, medioambiental, pero por supuesto económica, sin la económica, digamos, no hay proyecto. Y tenemos un reto importante en ese sentido. Y ya digo que a veces cuesta, yo cuando estaba más relacionado, más en el barro, más relacionado con el negocio, iba a vender por esos mundos serios, me decía, yo a veces me planteaba antes de llegar a ser director general, lo fui en Indar, me tendría que llevar conmigo a miembros del comité para que vean, para que vean de qué va esto, de qué va la competitividad y de qué van... Muy complicado. A día de hoy competir y para mí una verdadera lástima el no poder generar puestos de trabajo de taller, hablamos de puestos de taller, y tener que buscar en otras latitudes con el compromiso de mantener lo que hay, pero a mí me gustaría crecer. Yo quisiera crecer en este país. Quisiera que... Porque eso es crear riqueza también. Y eso es crear riqueza en local. Es como se debe hacer. Es complejo. Es muy complejo. Depende de la unidad de negocio y depende del sector o el segmento tecnológico, porque nos dividimos en segmentos, pero está siendo realmente un reto complicado. Y decía que no me quiere meter en un charco, pero ya me he metido. Porque eso que yo tuve que vivir en 2010 y que en 2022, por desgracia, está de plena vigencia. Es complejo. El espectro, digamos, laboral y de condiciones laborales es complicado. Para nosotros, por lo menos, está siendo una tensión fuerte. ¿Alguno más? ¿Tenéis charco? Sí, por Alex. Además, como Beasain, Indar, vecinos, los conocemos un poco y yo también soy el CEO del Grupo INE, porque también soy parte de la propiedad de la segunda generación. Familias que invertimos en Euskadi y que generamos valor y entre todos hacemos lo que hacemos. Y sí estamos en un momento bastante... No sé cuál es la palabra. Pero bastante... Sí. No se es motivado, pero sí es un poquito de falta de motivación extra como había hace 20 años o 15 años o 25 años. Probablemente por el no entendimiento de mucha gente de que esto se saca trabajando y con esfuerzo. Y en cambio parece que eso ya viene dado. Y entonces genera muchas tensiones. Y en un sector eólico como el nuestro, tan competitivo, tan global, cuando tienes que invertir un duro más, dices, pues igual hago en China, igual hago en India. Porque, uno, el cliente está fabricando más allí. Y, dos, es que igual hay más entendimiento de las necesidades que hay. Entonces, hemos ido al móvil porque me llegó la semana pasada un informe, un informe de diagnóstico económico-social que lo han hecho diferentes expertos. Tiene un pequeño rifi-rafe con el gobierno vasco. Y, bueno, pues ahí dice que sí, que somos buenos, pero que, ojo, que eso lo podemos perder rápidamente. Y entonces hay como bastante, bueno, pues tenemos lo que tenemos, que es una gozada, pero mantengámoslo y hace falta trabajar mucho para ello. Con lo cual, estamos en una situación bastante, bueno, de análisis. Ese aspecto laboral que estáis resaltando, sin duda, y seguro que el marco regulatorio también tendréis mucho que aportar todos y tal, pero ahora mismo no os da vértigo la cantidad de tecnologías que hay y que seamos capaces de acertar con ellas en los distintos sectores esa incertidumbre de una transición multifactorial. A la industria no le produce vértigo saber cómo se va a reestructurar. Por ejemplo, pues imaginaos un compañero vuestro, como podemos tener nosotros, ¿verdad, Juan, en Porriño? Gente que fabrica escapes para automóviles. Aquí también que tenéis una industria automovilística, igual también de puntera que es la propia Gallega. Esa gente no siente un vértigo interno día a día de a dónde se recicla. Es decir, no tanto los que ya habéis acertado quizá con vuestra vía, pero aún así las tecnologías cambian a una velocidad aceleradísima, nunca vista en la historia, sino los que aún no han acertado con ese camino. No habéis evaluado como empresarios cuál es la afección global sobre el tejido productivo de esta transición que no va a dejar a nadie indiferente y que hoy, bueno, tuve la ocasión de publicar junto con Teo en el correo un artículo de opinión sobre esto y terminábamos diciendo nos va la vida en ello. Si nos quedamos, si vamos lentos en la transición, desindustrializamos. Si vamos demasiado rápido, igual no acertamos con las tecnologías correctas. Esto al empresariado tiene que estar causando una tensión psicológica importante, ¿no? Correcto. Bueno, yo coincido con Ander. Y ya respondo como desde la parte, si quieres, más familiar y de empresario, que es un poco como dirigir la pregunta también. En efecto, nosotros, pero básicamente ahí lo tenemos, no te quiero decir que lo tengamos ni mucho menos resulto. Lo que sí hacemos es estar continuamente junto con el plan estratégico, desarrollamos plan tecnológico y estamos continuamente pensando en esas tecnologías y en cómo vienen y por dónde vienen los tiros. Obviamente lo que hacemos es, como ingenieros, como grupo empresarial fundado por cuatro soñadores, cuatro ingenieros, lo que ponemos es la ingeniería y el conocimiento al servicio del proyecto. Es decir, entonces sí que tenemos una unidad que está inserta en la red vasca de ciencia y tecnología, tenemos una unidad de negocio que sirve y está dedicada sobre todo no tanto a vivir el día a día de los clientes y ley más demás de TRLs elevados, ya industrializables, sino en TRLs más bajos, bueno, pues un poco teando el horizonte y viendo con faro largo, con luces de faro, no tanto de luces cortas, sino más de medio largo. Y sigue siendo igual de complejo. Quiero decir que al final seguimos analizando, realizando y de alguna forma es un elemento vivo. Para nosotros al menos es un elemento vivo. Efectivamente, él está haciendo un scouting permanente de qué tecnologías pueden impactar y en cuáles. Es cierto que al final seguimos basados en esas tres cores que te menciono antes y, bueno, obviamente con todos los 4.0 que le quieras añadir en relación a la digitalización, que también es otra moda, seguramente, pero bueno, que es bastante tangible, bastante concreta y bastante aterrizada en todo lo que tiene que ver con sensórica, en todo lo que tiene que ver con tratamiento de datos, en todos esos campos estamos muy activos porque efectivamente los incorporamos para mejorar nuestros productos y nuestra oferta tecnológica y de valor. Pero sí, al final me centro antes demasiado en lo industrial y en la cuestión más obvia, pero es cierto que tecnológicamente, pues bueno, nosotros en nuestro caso lo enfocamos así, de esa manera. ¿Alguna aportación más? Miquel. Buenas tardes, muchas gracias por esta sesión, ha sido muy inspiradora. Bueno, nos habéis contado un poco las dificultades que tenéis desde las empresas en este mercado globalizado y, bueno, fruto de la pandemia, pues ha habido un plan europeo muy potente para relanzar la transición energética, casi 150.000 millones de euros, de los que el 40% se va a destinar a transición verde. Entonces, yo quería saber, bueno, vuestra experiencia como representantes de empresas potentes aquí en el País Vasco, en qué medida estos fondos están siendo de vuestra utilidad y creéis que pueden ayudar a desarrollar más vuestras empresas. Gracias. ¿Algún voluntario? Bueno, has dicho empresas potentes son... Potentes en el futuro, igual. Somos una empresa muy intensiva en I más D, invertimos más del 15% de la facturación en I más D y tenemos claro, además, que si no lo hacemos a largo plazo, bueno, en los nichos en los que queremos movernos, pues tenemos una facilidad de no sobrevivir, ¿no? Entonces, lo tenemos muy interiorizado y en este sentido, pues las oportunidades que hay de financiación a nivel europeo y, bueno, el empuje que hay a nivel institucional, pues es algo que estamos aprovechando y creo que todo el mundo lo tiene que hacer porque es una manera para apoyarte en oportunidades para poder ir creciendo e innovando. Nosotros en ese sentido llevamos años ya trabajando tanto con la Diputación Forales de Vizcaya como con el Gobierno Vasco de la ESPRI a través de los planes de innovación. En ese sentido, pues aprovecharemos ese impulso económico de Europa para ampliar esos planes de inversiones y de innovaciones para poder presentar nuestros proyectos de innovación de nuevos productos que lo que nos están permitiendo es acelerar la puesta en marcha de esos productos. Sí, en nuestro... Perdón, perdón. Sí, sí, sí. ¿Vamos a la de él? ¿En orden? Sí, no. A ver, nosotros también participamos normalmente en proyectos de I más D junto con el cliente. Siempre luego son las ayudas del... del Gobierno Vasco que vienen muy bien y además son necesarias, ¿no? Ahora estamos metiéndonos en la servicización que no hemos hablado mucho de eso, de la sensorificación porque hay cada vez más máquinas eólicas, cada vez hace falta servirlas más porque hay que reponerlas, hay que cambiar componentes y bueno, hay ciertos proyectos en los que nos ayudamos y trabajamos conjuntamente, ¿no? Con lo cual, todo eso siempre es importante. Interesante. Bueno, nuestro caso es bastante parecido. Nosotros al final estamos en la cadena de valor, tampoco somos tractores, es decir, no somos las... pero sí que hemos acudido a... creo que son 12... bueno, 12 iniciativas de estas europeas vía Pertes o vía... y bueno, pues estamos un poco... tenemos una sensación de que esto va lento, que el tema de los fondos NEXT, bueno, pues que está yendo más lento de lo que parecía que iba a ir, pero bueno, sí que estamos tratando de encajar y estamos encajados en varios de ellos y bueno, pues poco a poco como en mitad de la cadena de valor, en este caso. Oye, pues para ir, voy a enlazar con la pregunta de Miquel por ir ya... nos vamos aproximando al horario, entonces quería haceros una última también para todos. Os pediría muy breve, en un minuto cada uno, que ya también vosotros hicierais un poco de petición. Ya lo habíamos hablado antes. ¿Qué le pediríais, y vamos a hablarlo en genérico, a la Administración, a todas las entidades que nos apoyan y nos ayudan, Diputaciones, Gobierno Vasco, Gobierno Español, Unión, Comisión Europea, ya que estamos tan fondos europeos, etcétera. No solo desde el punto de vista de ayudas o apoyos, sino de... se ha hablado de regulación mucho esta mañana, de mercados, de sensibilidad, de cara a salido por ahí también de la competencia que viene de fuera. Si tuvierais que pedir... No sé si queda... Está Javier Marqués, ¿no? Javier, si está por ahí, si eres el único que apunta, porque creo que es el único que queda de las Administraciones para pasarles el recao. En un minuto, ¿qué le pediríamos? Empezamos, hacemos igual el orden inverso también. John, ¿qué le pides al entorno de Administración para que podáis aprovechar todas estas oportunidades? Esa sería un poco la pregunta. Pues, bueno, un poco ya se están trabajando varias líneas de actuación que me parece que están bien dirigidas, pero potenciar un poco la colaboración, el networking, promover activamente y con, pues sí, también financieramente iniciativas, pues bueno, algunas arriesgadas porque al final las empresas, una empresa siempre es una apuesta, ¿no? Siempre ha sido y siempre va a ser. O sea, al final, si quieres llegar a un sitio, yo siempre les digo a mi gente que primero tienes que ver, luego tienes que creer que puedes llegar y luego tienes que hacerlo. O sea, pero ninguna de las, o sea, no puedes dejar ninguna de ellas, ¿no? Entonces, pues las Administraciones es lo mismo. Si ven a dónde quieren ir y ven cómo hacerlo, pues poner las vías para ayudar a las empresas que queremos llegar hasta allí, pues de la manera que sea. Muy bien. Fernando. Nosotros, a diferencia de vosotros, que somos mucho más pequeñitos, todo el tipo de ayudas que estamos solicitando son siempre a través de entidades mucho más cercanas, ¿no? Como puede ser la Diputación o como puede ser el ESPRI. Entonces, por nuestra parte, estamos muy agradecidos hasta el día de hoy de la facilidad de cómo nos están gestionando esas ayudas. Yo lo que se seguiría pidiendo es que mantengan esa facilidad, ese acercamiento que tienen hacia las empresas, ¿no? Y que potencien, sobre todo, esos centros tecnológicos, potenciarlos de tal forma que estén más cercanas al día a día de las empresas reales, ¿no? Esos centros tecnológicos que trabajan en sus grandes proyectos innovadores, pero luego esos proyectos innovadores hay que pasarlos a tierra, ¿no? Entonces, ese enlace tecnología, centros tecnológicos, empresa real, que sea un poco más flexible, más cercano. Yo también yendo directo, habéis comentado a la mañana, simplicidad y ejecución, Para que se puedan hacer sus parques eólicos o fotovoltaicos o lo que fuese la transición para que se puedan ser posibles, Simplificar, sabiendo que no es fácil, Simplificar ejecución y luego el sector eólico en concreto y más a nivel europeo, un diagnóstico del sector porque creo que ahí hay deberes que hacer, si no nos van a venir los chinos y nos van a comer y nos van a comer en cuanto a, sabiendo con el nujo que tenemos aquí y con todo lo que hay aquí, que tenemos un montón de valor, pero bueno, hacer un diagnóstico porque si no podemos tener luego que, pues como pasó con la fotovoltaica hace 12 años. Pues continuando un poco con el argumento que antes lo he apuntado y yo creo que básicamente y tirando por elevación, por elevación a Europa porque al final luego se acaba transponiendo todo a nivel de Estado y obviamente llegan nuestras administraciones locales pero básicamente pues no creyendo en las políticas proteccionistas como puedan tener en Sudáfrica, en la propia Brasil que premian un contenido local pero algo tenemos que hacer pero debiera hacerse desde Europa para efectivamente como dice Lander y como apunto yo antes también para proteger la industria local y la creación de riqueza y de formación de empleo, etcétera, etcétera porque realmente lo que tenemos de competencia digamos asiática pues es bastante desalentador. Me suele venir cuando digo estas cosas que las digo porque me las creo una frase famosa que le he escuchado más de una vez a Yosuyon que dice que somos más papistas que el Papa aquí con todo el tema de la descarbonización, etcétera porque nos estamos cargando a la industria cuando al final los indios, los chinos, etcétera pues siguen haciendo lo que les lo que no quiero hablar mal y tiene más razón que un santo. Es cierto que estamos bueno pues efectivamente sería mucho pedir quizás demasiado soñar incluso pero pedir que Europa tenga un peso específico bueno pues a la altura de las grandes potencias me da igual la China que la norteamericana un poco una mayor una mayor protección en ese sentido de los intereses propios de la Unión Europea para conseguir que toda esta industria que un poco representamos aquí toda la cadena de valor bueno pues pueda tener también o puede estar protegida mínimamente no pedimos tampoco mayores ventajas pedimos una mínima coherencia competir en igualdad exacto competir en igualdad exacto una pequeña cosa que antes se me ha olvidado que sí tiene que ver con las administraciones y es que en el ámbito de la tecnología autónoma marina nos encontramos con que la normativa la regulación de lo que puedes hacer o sea es algo muy específico pero que nos bueno pues nos implica mucho mucho engorro a nosotros que que realmente la tecnología está más avanzada de lo que realmente podemos hacer en el mar porque podemos y realmente es un entorno mucho menos peligroso que un coche autónomo porque los tiempos de reacción y todo son mucho más grandes bueno hay unas oportunidades ahí que que los bueno pues el norte de Europa nos lleva años luz en cuanto a normativa regulación entonces a las administraciones igual sí pedirles pues empujar abrir esas esas normativas acotar ciertos espacios no sé pues tipo no sé en BIMEP podemos podemos ensayar estas tecnologías acotar un terreno tal pero pero impulsar impulsar eso a nivel a nivel regulativo a nivel de normativa que nosotros no lo podemos hacer bueno pues como ya nos aproximamos a la hora voy a ir cerrando se supondría que debería hacer un resumen pero creo que es imposible hacer un resumen con toda la riqueza de información que nos habéis dado yo lo primero es agradeceros porque bueno ha sido ilustrativo y yo creo que además muy directo y muy sincero lo que habéis hecho de petición a las administraciones espero que no caiga en saco roto y que llegue a algún lugar intentaremos transmitirlo porque creo que son cuestiones muy interesantes y que necesitamos para que la industria realmente digamos aproveche esa transición energética lo he dicho al principio creo que si en Europa no somos conscientes de que la gran ventaja económica y social es ser protagonistas en la industria y en la tecnología nos lo vamos a perder nos vamos a ver pasar la transición energética no generando todo el beneficio y yo he dicho al principio que esta era la era la buena noticia y el panel optimista y a mí escuchar a las cuatro hombres que han estado aquí me alegra el día como suelo decir o sea que efectivamente creo que estamos en buenas manos desde el punto de vista industrial a la pregunta que hacías antes muy relevante sobre ese pánico de dónde elijo o por dónde voy si después de 50 40 o 30 años estas empresas habéis estado donde habéis estado y habéis ido evolucionando y os habéis adaptado no lo habéis hecho porque os lo dijo un gobierno no lo habéis hecho porque ponían un informe ni porque fuisteis a una jornada lo habéis hecho porque analizasteis el mercado y tomasteis en su caso la mejor decisión y para mí creo que la la buena noticia digamos del panel de hoy es que empresas como estas tenemos muchas en Euskadi y de vosotras depende nuestro futuro así que ánimo es que recuerdo aplausos ¡Gracias! aplausos 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 Gracias.